Unidades de la Policía Nacional de Colombia llegaron al barrio Promesa de Dios en Ocaña y realizaron la captura por orden judicial de Lewin Joan Parada Guerrero, de 32 años de edad, solicitado por la Fiscalía Segunda Estructura de Apoyo Local de Ocaña por el delito de homicidio agravado y hurto. Parada Guerrero hacía parte del cartel de los más buscados en Norte de Santander por ser autor material de un doble crimen. Esta persona había participado en el homicidio de dos hermanos en el municipio de Ocaña en el año 2017. La captura se realiza mediante la orden de la Fiscalía y ya se encuentra en estos momentos en el centro penitenciario. En los hechos ocurridos el 23 de febrero de ese año, fueron asesinados los hermanos Álvaro Javier y Jesús Hernando Sanguino, quienes tras ser interceptados en la vía hacia el municipio Ábrego, fueron atacados a bala y posteriormente les hurtaron 5 millones de pesos.